Este jueves 4 de marzo de 2021 se cumple un año de la confirmación del primer caso positivo de coronavirus en Tomelloso. En un primer momento se habló de un caso leve y aislado pero finalmente esta ciudad se convirtió en epicentro del virus ya no sólo en Castilla-La Mancha, pues a nivel nacional Tomelloso era noticia por el aumento de casos de COVID-19 y del número de fallecidos. Tanto que durante la primera ola esta localidad manchega se convirtió en uno de los pueblos con más fallecidos por habitante en las primeras semanas de pandemia en el país. Fueron duros los momentos vividos, miedo y respeto a un virus desconocido que se estaba cebando con esta ciudad y sus vecinos. Televisión La Mancha ha salido a la calle para conocer cómo han vivido los ciudadanos este año de pandemia. Con paciencia, con resignación, como todos creo y nada con mucho cuidado siendo responsables, con mascarillas, saliendo lo justo de trabajo a casa, a casa de la compra y poco más, dejando ya que pase un poquito esto. Pues bien, porque como no salgo de casa, pues mi familia no lo ha acogido y pues bien, lo he pasado igual que otro día normal. Usted ha cumplido, nos dice, con las medidas de confinamiento cuando todos estábamos obligados y se guarda mucho, ¿no? De no salir para no... Todo total bien hecho. Conforme manda la ley así que cumplirla. No tengo ninguna cosa en contra, ni mis hijos tampoco. Mucha edad, yo ya no puedo, no me preocupo de nada. Ya con 88 años, ¿qué voy a hacer? Nosotros mal, nosotros nos dedicamos a las ferias y imagínatelo ya como estamos, fatal. Ya hemos pedido un montón de ayudas, nos han llegado todo, buscándonos la vida como podemos. Muy mal, con la crisis todo muy mal. Y ahora vamos a ver si ya se pasa todo esto y hay más trabajo y todo. Y nada más, es que no sé qué decir más. ¿Se han visto ustedes afectados también en la parte económica? Pues sin mucho, se ha notado muchísimo y a mí porque me sacaron tres meses y no, nada. Y esto está muy mal y como siga sin esto no sé yo qué va a pasar. Nada por estar encerrada, por eso, y la falta de sociabilización y todo. Espero, ahora estamos un poquito más tranquilos con la vacuna, con todo esto, con la tener distancia. En mi casa me he tío. Ha salido poco usted. Hombre, claro, yo tengo que decir, gracias a Dios, que estoy vivo todavía. Y la mayoría contagio, no puede ser porque no me junto con nadie. Es más bien en casa. Y si salió como ahora mismo aquí a la pescadería, que está la mujer ahí, y voy aquí a ver si está abierto. Si bien es cierto que la segunda y tercera ola de la pandemia no se ha cebado tanto con Tomelloso, sigue imperando el miedo al contagio, a lo que sucedió hace ahora un año y a que no vuelva a pasar. Precisamente a este respecto, en relación a que no se repitan situaciones críticas y saturación del sistema sanitario, se está pensando en qué hacer de cara a la inminente Semana Santa. Este jueves el Gobierno de España realizará en la Comisión de Sanidad una propuesta de acciones coordinadas para presentar la semana próxima en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Tras no haberse alcanzado este miércoles acuerdo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas sobre las medidas restrictivas durante estas próximas fechas. Gran parte de los ejecutivos autonómicos han apostado por el cierre de sus territorios durante Semana Santa, si bien insisten en alcanzar un acuerdo en el seno de dicha reunión para establecer medidas comunes. Esta es la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha entre otras autonomías. Pues yo creo que, a ver, debería de continuar siempre y cuando viencen también en los negocios, hostelería, comercio, es muy complicado. Yo la verdad es que lo que no debemos hacer es como ya relajarnos y volver a otra ola. Hombre, claro que se podría abrir. Es que, vamos a ver, tenemos geles, hay un spray para la ropa. Cuando se bajaran los niños de las atracciones, que no pasa lo que en el metro supuestamente, que lo limpian. Nada, ahí no limpia nadie en el metro. Vamos a ver, pues cogemos nosotros, limpiamos nuestras atracciones, se suben los niños y aunque no sea como antes, que sea la vida normal de antes, pero se puede hacer. En cualquier caso, desde el Ministerio de Sanidad se ha lanzado un aviso a las comunidades de que el documento que finalmente salga de dicho consejo será de obligado cumplimiento.